Estamos comunicados con el diputado nacional, Carlos Selva, de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Carlos? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Pablo. Un gusto. ¿Cómo le va? Igualmente, con muchas ganas de hablar contigo en función de los resultados de las elecciones y de una gran novedad que hoy lo pone Sergio Massa al tope de la agenda de temas, que es este llamado a una suerte de unidad nacional o a la convocatoria a otras fuerzas políticas ajenas, a las que forman este frente de gobierno actual, a votarlo, ¿no? ¿En función de qué? ¿Cómo ves este llamado? ¿Qué fuerzas crees que se pueden sumar a esta convocatoria? Bueno, primero, Pablo, decirte que Sergio ha sido una de las personas más propensas y más activas para terminar con el tema de la grieta. Creo que eso es interpretar el reclamo de la sociedad. Las antinomias nos han llevado muchas veces a la situación de conflictos que tenemos y muy difícil encontrar consensos. Sergio creo que tiene para mostrar en su haber que es una persona que no usa ni utiliza sus cuestiones emocionales o personales en función de deteriorar o complejizar la responsabilidad que asume. Sergio es un tipo que siempre fue claro y así lo demostró en la Cámara de un montón de gente. Esto corre por mi cuenta, pero es totalmente comprobable. Había muchísimos legisladores que tenían un preconcepto de Sergio sin conocerlo. Te invito, Carlos, te invito porque estás justo ahora hablando Massa desde el BID, que lo escuchemos juntos y seguimos hablando. ¿Tenés dos minutos? Así de paso lo escuchás. Con todo gusto. Con todo gusto. Escuchemos a Sergio Massa ahora en directo. ...de dólares que exportan las pymes en la Argentina crezcan, porque además las pymes son generadoras de más de 680.000 empleos en la Argentina y para nosotros es muy, muy importante que de alguna manera la exportación de ese empleo, que es exportación con valor agregado, siga creciendo en la Argentina. Respecto de cuánto incrementa adicionalmente, básicamente lo que hay es un incremento adicional de acá a fin de año de 1.310 millones de dólares que refuerzan el financiamiento para la Argentina. Estamos escuchando a Sergio Massa. Buenas tardes, Leana Franco, de la Nación Massa y Ámbito Financiero. Esto es en vivo. Mañana usted tiene dos importantes... Hoy tiene una importante reunión con el Tesoro de los Estados Unidos y mañana con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta específica es, ¿cuáles son los tópicos que piensa conversar con Cristalina Giorgieva y si está confirmado que podrá haber el desembolso de 7.500 millones de dólares? Gracias. Bueno, aspiramos a que mañana haya tratamiento de directorio. Obviamente estamos convencidos de que así va a ser y estamos convencidos de que en el día de mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de 7.500 millones de dólares. respecto de las reuniones con Tesoro en el día de hoy y con la directora del Fondo en el día de mañana el objetivo en el caso del Tesoro es simplemente revisar la relación bilateral en términos comerciales para los próximos 120 días y en el caso de la reunión con la directora gerente del Fondo el día de mañana es para revisar todo el procedimiento de desembolsos teniendo en cuenta que Argentina accedió al pago de sus obligaciones con el fondo con mecanismos que eliminaron al fondo como prestamista de última instancia en esa categoría porque aparecieron operaciones de crédito con Qatar, con China y con la CAF que de alguna manera suplieron y reemplazaron lo que era habitualmente los desembolsos de anticipo para cumplir con las obligaciones que tenía el fondo de manera tal que hay que instrumentar ahora el cumplimiento de las obligaciones con Qatar con China y con la CAF pero también además definir cuánto se transfiera a la Argentina en dólares y en yuanes sobre todo teniendo en cuenta que parte de los desembolsos de Argentina los hizo en derecho de giro pero parte de los desembolsos los hizo en yuanes Estamos escuchando a Sergio Massa desde Washington Si no apagan ese micrófono Y lo tenemos a Carlos Selva también escuchándolo En un ratito retomamos la charla con vos Carlos, disculpamos pero me parece interesante escucharlo a Massa justo que está en vivo y en directo desde Washington respondiendo algunas preguntas Escuchamos una más y retomamos la charla con el diputado nacional Carlos Selva que amablemente está haciéndonos el aguante desde el Congreso de la Nación Con todo gusto Gracias Carlos Con todo gusto Ahí le están haciendo otra pregunta En primer lugar el proceso de acumulación de reservas va a seguir No es una foto que se estaciona en el día de mañana o en una semana Ustedes saben que en los últimos 21 días el Banco Central ha acumulado 1.700 millones de dólares de reservas más allá de los desembolsos que ahora de alguna manera vienen a fortalecer esa situación El objetivo es seguir acumulando reservas y tratando de recomponer en un año que es el tal vez más trágico en términos de economía para la Argentina por el impacto de la sequía Hoy hacíamos la cuenta es como si Estados Unidos hubiese perdido 805 mil millones de dólares de exportaciones el impacto contra el producto bruto que tiene la sequía en la economía argentina o como que Brasil hubiese perdido 95 mil millones de dólares de exportaciones el impacto que tiene la sequía en la Argentina y de alguna manera eso generó un cambio de juego en la relación con el fondo pero también entendemos que nos obliga a seguir trabajando en un proceso de cuidado de las reservas sin frenar la actividad porque algunos creen que la forma de cristalizar las reservas es frenando la actividad de las empresas que necesitan insumos para importar y nosotros entendemos que hay que mantener el equilibrio Bueno, Sergio Massa está en Washington sigue respondiendo preguntas en un rato vamos a continuar escuchándolo Carlos Selva, gracias por esperar pero me parece justo apareció Massa en la conferencia de prensa nos parece interesante analizar esto dice que la acumulación de reservas va a seguir que mañana se confirma adelanto o esta guita fresca que entra del fondo en las últimas declaraciones hablaba de refinanciar las pequeñas y medianas empresas en fin, un Sergio Massa que está dando después de estas elecciones y del resultado electoral mucha tela para cortar y estábamos hablando de este llamado a otros partidos políticos y vos decías que Massa es una de las personas que mayor diálogo político y esto es cierto y se vio en la Cámara de Diputados particularmente tiene con otras fuerzas de la oposición y hasta internas del peronismo bueno, ¿cómo ves este proceso? no, bueno Pablo, yo te digo particularmente lo que estamos viendo es un ministro que está 100% abocado a esta a esta responsabilidad que te dije recién responsabilidad delegada asumió en un momento muy complejo y sigue siendo complejo para la Argentina pero lo que no dejo de reconocerle es que es alguien que conoce del tema que ha utilizado todas las herramientas que legalmente tiene a su alcance como para tratar de mitigar la situación compleja que tiene la Argentina y lo viene haciendo con mucha idoneidad por supuesto la acumulación de reservas es algo que no resigna a él porque él sabe que lo que no hay que parar claramente es el aparato productivo la industria sigue creciendo el crecimiento de la industria es sinónimo de generación de empleo la generación de empleo es valor agregado a las manufacturas primarias todo un proceso que nosotros claramente vemos en Sergio su mejor expositor como para poderlo llevar adelante reitero en esta compleja situación en la que está la Argentina ¿Ves los resultados de las últimas elecciones como algo posible de proyectar en las generales de octubre o crees que fue en todo caso el voto de mi ley una expresión de bronca que puede llegar a sufrir algún cambio? Yo nunca subestimo la voluntad popular Pablo y obviamente vos también lo interpretarás si digo que realmente en este caso particular sin ninguna actitud de soberbia creo que el justicialismo también tiene que dar una vuelta de tuerca creo que faltó la movilización de los cuadros políticos del peronismo en la Argentina y eso bueno es algo que está en debate interno y que yo creo que es fácilmente irrevertible perdón el funcionamiento de la estructura del partido justicialista para tratar de revertir un proceso electoral que reitero fue un llamado de atención fue algo que Massa no solamente lo está haciendo en la macroeconomía sino que mañana mismo también se pretenden algunas novedades con respecto a la vida cotidiana de los argentinos que en esto permitime una disquisición corre por mi cuenta pero hemos tal vez en la política uno de los grandes temas en los cuales hemos fracasado por haber manoseado y usado y enfocado hay veces desde un punto de vista ideológico lo que significa un endeudamiento de esta magnitud bueno no es asimilable al ciudadano interpretar de que el endeudamiento espurio con el que se llevó a la Argentina tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de cada uno de los argentinos cuando uno está endeudado en un nivel que no puede satisfacer la deuda que ha asumido no solamente tener problemas y llevar a la casa de cada uno no solamente tener problemas en lo económico sino que terminar teniendo problemas familiares bueno esto es lo que le ha pasado a la Argentina hoy estamos en un problema de familia con un endeudamiento espurio como te digo que bueno estamos cuando asumimos sabíamos que teníamos problemas lo que no sabíamos era que nos iba a tocar por supuesto la pandemia que si querés me detengo en algunas comparaciones que han hecho muchos de que están en la oposición de ese Brasil porque no tiene la misma inflación que nosotros Brasil entra a la pandemia con un 7% de inflación anual y 260.000 millones de dólares en el banco central de Brasil Argentina entra con un 54% de inflación anual y en default entonces digamos las consecuencias de la misma crisis mundial que tuvimos no es la misma para comparar entonces digo tenemos hoy muchas cosas para explicar obviamente el ciudadano común lo que espera es que nosotros demos una respuesta y esa respuesta tiene que ser lo que todos pretendemos que la ciudadanía interprete claramente que esta situación tiene al frente a la persona más idónea para poder llevar adelante este desafío que es encuadrar Argentina nuevamente sin resignar lo que te digo que es la bandera de nuestro espacio se sale creciendo en línea con este llamamiento a esta suerte de unidad de partidos sobre todo calculo teniendo el horizonte o en la mira el triunfo de Milley que plantea algunas situaciones que bueno que preocupan por ejemplo a la dirigencia del frente donde estás vos y donde está Masa casi en paralelo en algunos casos anteriormente algunos dirigentes radicales por ejemplo salieron a decir que lo mejor no era votar ni a Milley sino a Sergio Masa Ricardo Alfonsín después también en ese sentido se pronunció Freddy Storani algunos dirigentes radicales históricos algunos y otros que no representan el pensamiento del establishment del actual radicalismo que está asociado con el PRO pero de todas formas yo veo como vos bien decís me parece más orientado este llamamiento de Masa a lo que es el peronismo que no se movió durante las PASO vos crees que alguna razón pueda ser que intendentes o dirigentes del interior del país hoy tomen otra actitud porque me parece que también ellos cuidan su quintita y han repartido boletas con las autoridades locales y al lado la de Milley y la de Patricio o la de Masa según el votante no ves esto que ocurrió ¿por qué cambiarían? No por eso te digo un segundo Pablo por favor llamalo desde que estoy saliendo por otra nariz perdóname Pablo no lo que te decía yo creo que obviamente que todos hemos tenido a nivel local quien te habla y tantos otros compañeros un debate entre nosotros mismos bueno de lo que pasó en esta la participación de Graboi trajo consecuencias en algunos distritos que lamentablemente no permitieron que Sergio fuera el candidato más votado yo creo que todo este punto de inflexión está superado hoy por hoy estamos en una etapa de organización pero con el objetivo claro no solamente por el triunfo abstractamente definiéndolo sino porque realmente lo que se pone en juego es un modelo un modelo de país y en eso estamos convencidos de que tenemos la persona más preparada para saber lo que tiene que ser el funcionamiento del Estado pero además de todo lo que tiene que ser Argentina insertada en un proceso de desarrollo fortaleciendo nuevamente lo que en algún momento con mucho orgullo decíamos que era el Mercosur digamos esa etapa de debate bueno nosotros lo tenemos claro que son justamente en etapas y hoy la Argentina está en un grado de indefensión contra los embates de la macroeconomía pero que no errores cometidos que seguramente los hubo seguramente los hubo pero que las consecuencias de la deuda son las que tapan todo y ponen el manto de neblina digamos sobre todo lo que se haya podido hacer y en ese sentido defender de que nunca dejamos un día solo no paramos de colocar un durmiente y reactivar nuestros ferrocarriles un día solo no paramos de hacer la conectividad a lo largo y a lo ancho del país no paramos nunca de nuestro compromiso con la educación en la creación de escuelas no paramos nunca en seguir manteniendo la salud pública y la creación de nuevos hospitales y brindándole bueno todo ese tipo de cosas han quedado tapadas por la realidad cotidiana de la economía y que tiene mucho que ver y esta etapa que se ha dado Sergio que es primero ordenar la macroeconomía para realmente entrar a las cosas de fondo que son lo que el trabajador o sea la recuperación del salario equilibrar la distribución de la riqueza que hoy hay una concentración que se empezó a producir ya en la pandemia un desfasaje de los salarios de los trabajadores a los grandes grupos concentrados bueno eso es una realidad que nos duele nos golpea pero también nos interpela que tenemos que seguir para adelante no hay que claudicar y en eso Sergio da ejemplo todos los días Carlos sabemos que tenemos que tenés una nota ahí pendiente también con otros colegas así que te dejamos tranquilos y te agradezco que hayas esperado mientras escuchábamos a Massa un abrazo enorme gracias Pablo un gusto saludos a todos tus oyentes igualmente Carlos Silva es diputado nacional y estuvo con nosotros acá analizando lo que dijo Sergio Massa y también un poco el futuro en Tendencias que Gracias.